¿Qué años tienes? No, no, tú no. El que está a tu lado. El que está a tu lado. El que está a tu lado. ¿A ti te molan los superhéroes? Sí. Sí. Sí, vete para acá. Buenas noches. Hola. ¿Tu nombre? Pierpaolo. Pierpaolo. No Pasolini. Pierpaolo a secas. Pierpaolo. Verás. Exacto. ¿Cuáles son los superhéroes que más tenemos? Batman. Batman. Porque siendo un tipo normal, buena heredad del demonio. ¿Tú te imaginas por un momento que yo te pudiera dar durante pocos segundos la capacidad de un superhéroe? Imagínate lo que podría ser ver a través de los dedos. Te das la vuelta a la esquina, pones así los dedos, ves lo que pasa. Y sabes, se puede seguir. Y ya no te quiero contar otras muchas cosas, claro. Menudo chollo en un momento determinado, ¿verdad? Bien. Te has dado cuenta de que hace un instante escribí algo en esta cartulina. Sí. Bien. Quiero que pongas tus dos dedos, el índice y el medio de tu mano derecha, por ejemplo, y que te quedes mirando durante un instante a tus ojos. Ahí. ¿Sí? Dentro de un momento yo voy a poner delante de tus dedos, cuando tú tengas los ojos cerrados, voy a poner delante de tus dedos esta cartulina que tiene escrito un número de dos cifras. Un número entre el 10 y el 99. No hace falta que te lo explique mucho porque con las gafas y la pinta de intelectual que tienes debes estar muy bien puesto en ese tipo de cosas. ¿Listo? Bien. Imagínate por un instante, no me mires a mí, mira a las demás de tus dedos. Imagínate por un instante que puedes ver a través de tus dedos. Cierra los ojos. La cifra está delante de tus dedos. ¿Qué cifra es la que estás viendo? 67. ¿El 67 por alguna razón en particular? No. ¿Me dices lo que está escrito? Pues esto es tuyo. La historia... No, no, la historia es una tontería y la historia es una realidad. Es decir, la historia empieza cuando teniendo siete años llega una caja de magia borrasa a mi casa. Punto. 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 A partir de ese momento yo con aquellos cuatro juegos que había o cinco juegos que había una caja grande de madera lo que era transparente era de cristal o lo que era de madera era de madera. Es decir, había unas bolas de madera y había un punzón de madera que te metías por la nariz y después metías el hilo a través de la nariz. Era como hacer piercing de ahora, pero muchos años atrás. Y yo me fascinaba incluso sabiendo cómo se hacían los efectos. Yo me quedaba fascinado del efecto que producía. Había una caja que yo la armaba entera, hacía todo lo que tenía que hacer y la ponía delante de mi cara y apretando un resorte ¡plam! Aparecía una pelota. Yo me pasé horas como un tonto viendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, incluso sabiendo cómo era, incluso sabiendo cómo se estaba haciendo, cómo lo hacía yo, me fascinaba el arte de que de golpe apareciera algo en un lugar que estaba completamente vacío. Y ahí empezó la historia. Ahí empieza la historia hasta que con 18, 19 años estudiando yo medicina, llega a Oviedo un congreso mágico nacional y a partir de aquel momento pues bueno, me buscaba la vida con libritos y con historias, pero vamos, no dejaba de ser. La interpretación de un chiquillo de una caja de magia montaba durante los veranos, montábamos en el jardín de un primo mío, montábamos una sesión en donde estaban todos nuestros padres y después pasábamos la gorra y nos íbamos después todos los primos a merendar chocolate con churros a una cafetería de Gijón. Eso era el verano. Entonces, ya en aquel momento parece ser que alguien le dijo a mi madre este chiquillo, yo soy asturiano, dice, este chiquillo apunta a mago y mi madre se quiso volverlo, claro, porque lo menos que pretendía ella era tener un hijo mago. Después, cuando ya he estudiado medicina, conozco a Tamariz y Tamariz me da el cambio radical dentro del concepto de lo que yo entendía hasta aquel momento que era magia. es decir, yo me había quedado mucho en una magia de libros interpretada por mí con unos textos tremendamente clásicos, con unas técnicas tremendamente complicadas y con muy poco efecto, con lo cual lo único que quedaba era el aparataje. Entonces, mis espectáculos de magia tenían cajas y tubos y cosas de estas que se utilizan siempre dentro de la magia. Y cuando llega Juan, Juan me demuestra que a un palmo de distancia se puede hacer realmente un pequeño milagro. Me cambia completamente el chip. Me hace un día, yo lo acompaño, el último día que él estuvo presentando aquel primer congreso, yo me quedo con él en lo que era la Estación del Norte porque iba a coger el Expresso que lo traía a Madrid, tren nocturno que existía hasta hace bien pocos años y me hizo tres o cuatro juegos encima de una magia mesa del bar de la estación y yo es que me quedé absolutamente, aparte de las cosas que ya le había visto hacer durante el congreso, los ojos se me quedaron a cuadros y le dije ¿cómo se hace? Y me dice no, no te voy a decir cómo se hace, te voy a decir dónde está escrito el cómo se hace. No tengo dinero para comprarte libros y dice no te preocupes, yo te los envío y cuando me los puedas cuando puedas me los pagas, punto. Me mandó dos libros y fueron definitivos completamente, sobre todo uno de ellos que yo recordaré siempre que ese después me lo dejó. Y a partir de aquel momento en cuanto podía, me bajaba a Madrid a casa de mis tías y empezaba a meterme y a brujulear por la sociedad española de ilusionismo de aquí de Madrid. Estoy hablando todavía de la época en que yo no vivía aquí en Madrid. y luego pues bueno hay un salto importante en ese momento yo sigo estudiando medicina y en un momento determinado yo estando acabando la carrera en Santiago entré en conflicto conmigo mismo y en aquel conflicto o medicina y está siendo un mediocre hasta ahora o magia y está siendo también un mediocre hasta ahora es decir o uno o otro pero dos mediocres no, no. Y nunca me ha gustado precisamente ser mediocre y bueno cuando me quise dar cuenta tenía una baraja en las manos en lugar de estar repasando apuntes del examen que tenía el día siguiente y ahí dije bueno esta es la única forma después no me atreví a contarlo en casa por un tema de convocatorias tuve un año sabático estuve en Valencia el año del golpe porque me cogió estudiando allí me habían cambiado de universidad vuelvo a Asturias y ya cuando ya estoy en Asturias de vuelta creyendo que puedo matricularme no me puedo matricular tengo un año sabático y en ese año sabático yo empiezo a trabajar en un montón de garitos de pubs de discotecas de amigos y ahí me atrapó ahí me atrapó definitivamente la profesión ahí me atrapó definitivamente la profesión entonces fue llegar a casa plantearle a mi madre que lo dejaba tú terminas y después haces lo que te dé la gana bueno hice barbaridades para terminar aquella carrera porque no voy a decir cuáles porque me imagino que las estáis pensando todos y sobre todo siendo mago entonces no voy a contar que lo adivináis llegué entregué el título y dije madre ya estás loco prefieres ser titiritero digo pues sí prefiero prefiero ser titiritero y ahí empezó la película y ahí empezó la película que duró unos cuatro o cinco años aproximadamente en sí claro estoy haciendo números yo ahora mismo estoy haciendo números yo estuve como cuatro o cinco años viviendo en Asturias y haciendo recorridos por toda la cornisa cantábrica y luego pues eso muchos días que te llegaba el dinero justito es decir te daba para pagar la pensión y la gasolina y seguir al siguiente pueblo y volver otra vez a presentar historias tenía un representante que bueno hacía cosas después había otras cosas que me salían a mí digamos que empecé a brujulear bastante por toda la zona hasta que hubo un momento en que me ofrecieron me dieron una oferta de trabajo para venir a trabajar aquí a Madrid seis meses y dije pues ya es el momento estuve trabajando en un sitio muy raro que se llamaba San Brasil que no sé si algunos lo conoceréis o lo recordaréis pero San Brasil era un lugar en donde trabajaban 25 chicas de domingo a jueves y los viernes y los sábados la BBC bodas bautizos y comuniones tela 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 salir los camareros porque había estaba acá hostias dos bodas diferentes se habían bosqueado entre ellos porque les habían dado mejor sitio mejor otro y luego pues eso las chicas durante el fin de semana durante el resto de la semana 25 chicas todas monísimas estupendas llegaba un tío a tomar una copa y cariño me invitas una copa bueno se quedaban a ver el espectáculo el espectáculo gustaba porque el espectáculo gustaba después había una clientela de parejas que venía a ver el espectáculo el espectáculo gustaba por ahí fue cuando pasaron todos los miembros de la SEI por ahí pasó Tamariz por ahí pasó Pepe Carrol por ahí pasó Camilo por ahí pasó este Arturo de Ascanio pasaron todos los grandes de la magia en aquel momento todos a los que yo más admiraba en aquel momento y es cuando bueno por el medio de todo esto en el año en que yo dejo la carrera o el año en que yo vuelvo de Valencia mejor dicho Juanito Antón que fue uno de los primeros dueños de Tienda de Magia aquí en Madrid yo le dije que me gustaba mucho el mentalismo y me dijo si te gusta el mentalismo me dio dos libros que son dos libros que sigo leyendo todos 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 los años lo leo por lo menos los dos libros una vez al año y siempre sigo encontrando algo interesante que se me fue entonces fue cuando me fueron a ver todos ellos a San Brasil y al acabar San Brasil Pepe Carlos me dijo tú no eres para trabajar en estos sitios a ti te gustaría trabajar en otros como y me lleva al café del foro y digo coño claro es que esto es los sitios en los que yo estoy acostumbrado a trabajar en una sala de fiestas que además tiene alterne como se llama como se llama aquello de tomar una copa con un cliente y fue cuando empieza el circuito y claro en el circuito está Galileo tío en el circuito está Galileo yo llego a Galileo y vamos me cagué por la pata para abajo es que era el garito más grande en el que yo había trabajado en Madrid ¿qué pasa? y tenía ya el prestigio y la tradición que tenía de que solamente los que eran muy buenos muy buenos muy buenos muy buenos repetían siempre y empezamos poniéndonos de acuerdo de hacer una vez a la semana a ver qué pasaba días raros días buenos días normales los fines de semana no porque además los fines de semana en aquella época no hacía falta porque Galileo tenía una segunda vida y tenía una segunda vida que eran las copas que se tomaban y la música que se ponía aquí que siempre era muy buena entonces tenía tenía esa otra alternativa pero el resto los días de la semana además estamos hablando de la época ya de la posmovida madrileña no de la plena movida porque no me tocó la movida pero sí me tocó la posmovida entonces Madrid estaba tremendamente vivo tremendamente vivo y este era el más grande de todos y fíjate tú 32 años después bueno 32 años no 26 que son los que lleva en Madrid pues de los 26 calcula que yo vine a trabajar aquí hace 24 años 23 años no sé no te lo puedo no te lo puedo decir con claridad a caché fijo evidentemente entonces te la jugabas a que bueno tuvieras un día muy bueno tuvieras un día muy malo y luego es curioso porque cuando cuando por primera vez Chicho me llama Chicho Valle Serrador para trabajar en el 123 y esto es el año del 92 hice la temporada 91, 92, 92, 93 y 93, 94 cuando Chicho me llama para que yo vaya a trabajar allí y me dice es que te he visto en dos sitios te he visto en el Galileo Galilei y te he visto en el Café del Foro puedes hacer esto para un programa de televisión y ahí fue cuando yo entro por primera vez en serio ya había entrado ya había hecho una galita con Concha Velasco cuando empezó un programa musical que empezó un programa de variedades que tenía que se hacía en el Florida Park pero no había vuelto a tener más hasta que ya entro en el 123 y bueno ya la dinámica continúa la dinámica continúa la dinámica continúa y que quieres que te cuente que después de 15 años sin trabajar aquí porque llevaba 15 años sin meterme aquí hablando un día me encontré con Ángel por la calle y dice chico ¿por qué no vienes? y en esto claro me quedo y así digo pero qué tontería efectivamente ¿por qué no voy? si hay muchísimos días de la semana vamos a ver yo ahora normalmente hago lo que hago mucho son teatros yo tengo obras teatralizadas en donde voy contando una pequeña historia y ahí en el medio voy metiendo mis efectos digamos que es un poco lo que gracias a este escenario mi profesión pudo evolucionar llegar al escenario de un teatro en donde la disculpa de la gente es compran la entrada se sientan y centran la atención en ti mucha más capacidad de desarrollar la profesión evidentemente estos sitios son muy diferentes son mucho más divertidos son mucho más animados son mucho más muchísimo más interactivos la gente habla más interpreta mucho más y se mete mucho más con la historia en el teatro es mucho más complicado porque participan pero participan digamos de una manera un tanto más un tanto más lejana ¿no? entonces después de estar montando este tipo de espectáculos hay un momento en que dices bueno vamos a ver llevo trabajando 32 años llevo inventando llevo creando llevo estudiando como un animal 32 años pero en estos momentos tengo un hueco ¿cuál es el hueco? el hueco es que no tengo un escenario intermedio en el que poder actuar es decir para poder llegar a un teatro evidentemente yo al menos ese es mi método ha sido siempre mi método de ensayo es ir sorteando de lugares muy pequeños ir abriendo ampliándolos más ampliándolos más meterte en teatros de 300 meterte en teatros de 500 y a partir de ahí entonces dices vale ya está el espectáculo preparado para entrar en un teatro de 900 personas pero claro estos son entre mesas personas y demás 400 personas a tope a tope pero fíjate que proximidad hay aquí que no la hay en un teatro lo cual para mi es súper beneficioso súper beneficioso porque tú imagínate que yo tenga que hacer yo soy ilusionista mi especialidad es el mentalismo pero yo soy mago punto es decir tengo habilidad con las manos soy prestidigitador si en esta distancia yo tengo que hacer algo y hago algo con mis manos tanto como eso hago algo con mis manos si en esta distancia nadie lo ve nadie se da cuenta nadie se percata de que estás haciendo algo raro evidentemente cuando después te pones a una distancia teatral es una maestría total la que estás haciendo es decir es absolutamente invisible todas y cada una de las cosas que haces entonces evidentemente el progreso es de cerca es decir de casa de familia de amigos de la grada mágica que es un garito que acaba de abrir hace muy poco con 40 butacas solamente para hacer magia que es fantástico porque es fantástico y después volvemos otra vez gracias a Dios después de 30 años este garito se mantiene este garito se mantiene yo en estos momentos no te lo puedo decir con seguridad pero me parece que de toda la época de la movida posmovida madrileña el único que permanece en activo es este no sé si alguno de estos yaseros no sé si el central sea también de la misma época el Berlín Cabaret que creo que también sigue abierto también es de la misma época pero fíjate que estamos hablando ya de sitios contados 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 y algunos que van desgraciadamente bastante apretados pues es un poco mi relación con Alileo esa es un poco mi historia y el cariño que yo le guardo a estos y además cómo es el volver 15 años después y volver a encontrarte con la plana mayor que siguen siendo los mismos que llevan todos ellos trabajando aquí 30 años es un trozo de historia de Madrid es un trozo de historia de la música es un trozo de historia de la magia es un sitio para venir a verlo es un sitio vamos a ver yo es que envidio tanto envidio tanto a los ingleses cuando llegas y hay un santuario de lo que sea allí tocó una vez Billy Holiday oye lo cuidan hacen porque no se cierre porque se mantenga activo crean un foco de atracción de turismo crean un foco como es lo de la cueva simplemente por ver el sitio donde tocaron por primera vez los Beatles sigue abierto sigue funcionando sigue llenándose etcétera etcétera debería de haber un tratamiento para estos sitios muy parecido una especie de no sé si protección municipal o ayuda municipal o algún rollo de este tipo porque hombre entrar en patrimonio nacional o entrar en bellas artes no va a tragar porque no va a tragar aunque a pesar de que muchas bellas artes se hayan hecho aquí no creo que trague por eso pero no sé yo tendría que tendría que hacer una mini ley un lengloncito de ayuda a los que siguen manteniéndose en pie para que puedan seguir manteniéndose en pie para que puedan seguir habiendo músicos y magos y chavales que como ahora pueden venir con sus padres chavales que se vayan aficionando a seguir viniendo a estos sitios cuanta más cultura menos problemas menos violencia cuanta más cultura mayor cantidad de libertad y la cabeza mejor amoblada si es que cultura se escribe en muchísimas palabras joder en muchísimos sitios cultura es galileo cultura es la magia cultura es la música cultura es lo que estás haciendo tú en este momento grabando este reportaje que la gente sepa conozca que vea que esté al día que esté actualizada yo creo que el principal daño que nos hizo aparte de otros muchos que verás como se tiran encima de mí por decir esto yo creo que el principal daño que hicieron los 40 años de la dictadura de Franco fue la falta de información que tuvimos de todo es decir no había noticias del extranjero hay un trozo en la película del rosa al amarillo maravilloso para escuchar que están creo que es en la fase del amarillo que están los ancianos en un en un asilo como se llamaba en aquella época y están oyendo la radio y planeando fugarse y dicen noticias de España su excelencia el jefe del estado el ministro de no sé cuantos los sindicatos de no sé qué más noticias del extranjero el ciudadano español no sé cuantos tiene la varicela deportes entonces es un retrato calcao calcao ahí pilló ahí pilló el director el momentazo en el que estábamos calcao lo que nos ocurrió por falta de información y falta de información es lo que no puede faltar estos sitios tienen que seguir manteniéndose vivos de dónde salen los nuevos cómicos de dónde salen los nuevos músicos de dónde salen los nuevos magos de la televisión en directo no tienes que saber lo que es ir a un garito y enfrentarte con la gente en directo a mí me dicen que qué es lo que más te gusta la televisión digo a mí el directo yo sé que gano mucho menos en directo que en televisión sí sin duda pero donde esté el toque a toque cuando te estoy mirando a ti te estoy mirando a ti a pesar de que ahora mismo cada vez que yo he mirado a la cámara a la gente que nos está viendo cree que les estoy mirando a ellos no estoy hablando con este señor que tengo aquí al lado no te estoy mirando a ti pero cuando estoy aquí arriba cuando estoy en un escenario si te miro a ti me dirijo a ti sabes que te estoy mirando a ti que me estoy dirigiendo a ti y la gente de alrededor también lo sabe eso levanta eso levanta y además en mi trabajo que es un poco nervioso cuando tocas a uno de los dos de los lados hacen un así como pasó rozando es mucho más divertido desde los puntos de vista bueno pues lo que decía puede ser que yo haya estado influyendo sobre todos vosotros durante absolutamente toda la noche machaconamente machaconamente para conseguir que hicierais exactamente todo lo que yo quería que hicierais pero no realmente la historia no es así y el que lo quiera pensar de otra manera pues yo personalmente digo que se equivoca por eso quiero meterme en un territorio muy diferente en donde yo personalmente por mucho que yo pudiera por mucho que yo quisiera no podría jamás en la vida entrar ni intervenir te voy a dejar un trocito de papel un trocito vaya siempre me toca el sitio donde están poniendo las copas bueno pues empiezo al revés no te preocupes empiezo por el otro lado es que es verdad que sí es que basta que estés trabajando en un sitio en un bar en toda la noche no se pone una copa sales entre el público a darle algo a alguien y es al que le están poniendo la única copa que han puesto en la noche ¿qué le vamos a hacer? verás quiero que quiero que escribas algo que tenga que ver con tus recuerdos a ver si me explico lo que quiero decir con recuerdos recuerdos quiere decir recuerdos es un sitio es un lugar es un paisaje es una fecha es un nombre es un un recuerdo de la época y del momento para mí tus recuerdos son tan importantes los de hace 10 minutos como los de hace 10 años bien el único favor el último favor que os pido a todos es el siguiente a los que yo os haya entregado el trocito de papel para que escribáis lo que queráis una vez que hayáis terminado de escribir lógicamente con la parte escrita hacia adentro quiero que dobleis el papel primero a la mitad con la parte escrita hacia adentro y después otra vez más a la mitad hasta que quede una figura de papel exactamente como esta de esta forma de este tamaño no hace falta que lo dobleis más ¿de acuerdo? y ahora lo que quiero es y así me ayudáis entre todos un poco pásale la cubitera a ella pones dentro el papel y el bolígrafo no por nada sino porque al final se queda ahí y muere ir pasándolo ir pasándolo ir pasándolo de mano en mano allí, allí creo que hay alguien ¿no? aquí, 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 aquí pasarlo enfrente fenómeno adentro estupendo muy bien bueno pues lo primero de todo lo primero de todo una mano inocente ¿tú inocente? sí bueno vale anda por esta noche remueve, remueve, remueve remueve, remueve remueve, remueve coge uno me lo das muchas gracias y ahora escucharme todos con mucha atención poneros de pie where you come from ¿se tú no me comprends no me comprends sí, sí, no me comprends ah, yo me dije ¿levé? 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 ¿y no lo voy a hacer? bien, escucharme, escucharme sin bromas, de verdad ahora en serio ahora completamente en serio comprendes bien castellano ¿verdad? sí quiero ver quiero ver lo que tú ves punto quiero quiero pensar pensar lo que tú piensas y quiero sentir lo que tú sientes ¿sí? si en lo que estás pensando es persona, animal o cosa dale forma si en lo que estuvieras pensando fuera un sitio, un lugar un paisaje ponle paisaje si por contra lo que estuvieras pensando fuera un refrán una frase hecha un párrafo un libro ponte tú como protagonista de esa historia ¿verdad? lo primero que me viene lo primero que me viene a la cabeza es una imagen es una imagen es una imagen femenina próxima a ti ¿verdad? muy próxima vamos físicamente próxima ella ella es Anaís ¿tú eres Anaís? Anaís Anaís piedra y agua ole 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 pero ole ole de verdad bien bien tiempo qué bien lo pasaste qué bien qué bien lo pasaste qué bien lo pasaste lo que pasa es que no veo yo dónde está ese agua y dónde está esa piedra pero 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 muévete 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 no 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 muévete en tu cabeza muévete en tu cabeza por favor muévete en tu cabeza coño no sabía que tenía una capacidad de convicción tan brutal tendría que empezar a usarlo vas en serio muévete 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 veo veo algo veo algo rojo no sé lo que es pero veo algo rojo algo rojo y el barullo que hay alrededor es brutal el barullo es estupendo porque el barullo es estupendo y al final te pusiste ciega comprando al final te pusiste ciega comprando todo lo que no pudiste en principio lo tiraste todo para el final ¿dónde estás tú? que veo algo rojo que se mueve eso es ¡ah! eso es un autobús ¿verdad? ¿cómo puede ser? algo rojo que se mueve un autobús es Londres o es otro sitio es Londres ¿Londres? gracias ¡qué cosa tan graciosa! ¡qué cosa tan graciosa! con el pelo recogido ¿verdad? con el pelo recogido con el pelo recogido y había como una, dos, tres cuatro, cinco seis siete ¿erais ocho? ¿no te acuerdas? pues es que es que es como si fuerais un equipo de fútbol o algo así pero no erais un equipo de fútbol porque hay algo que lo veo porque te veo y te veo reflejada estás delante de un espejo ¿sí? estás delante y vas tu forma de vestir es muy distinta absolutamente diferente estoy hablando de una niña de seis, siete años nunca mucho más pero ¿qué es lo que estás haciendo? llevas en los pies y los lazos y después un claro tú tú estudiaste ballet tú hiciste ballet ¿sí? ¿sí? ¿vale? ¡Bravo! ¡Buao! ¡Calor, eh! ¡Calor, calor, calor! ¡Calor! ¡Lo primero de todo que me viene es calor! ¡Calor, calor, calor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Calor y color! ¡Calor, calor fuerte y color rojo! ¡Calor fuerte y color rojo! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero no estás cerca no estás cerca te estoy viendo verlo de lejos y te estoy viendo verlo de lejos fundamentalmente el humo es lo que distingo porque fundamentalmente es el humo lo que estoy viendo tú no estás aquí tú no estás aquí tú estás lejos de aquí bastante lejos de aquí ¿verdad? ¿Eres gallego? Es que con ese gesto de cabeza no depende de nada no depende de nada más de tres horas más o menos bien punto uno pero acabaste con la lengua afuera ¿acabaste con la lengua afuera? ¿acabaste? ¿acabaste cansado? ¿por qué ahí? ¿ah, no? ¿tú ahí te dijiste que no subías? no, 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 no uy, no qué va, qué va qué va tú no subiste tú te subiste encima de otra cosa que se movía más tú estás tú estás tú estás ¿estás en una isla? no, ahora no ya lo sé te voy a contar una anécdota te voy a contar una anécdota no sé si será un poco dura así que mejor que sí no te quiero machacar ahora si tú quieres vale estás en una isla bien pues mira no sé si yo no sé yo si en septiembre estaré yo por allí no lo sé no lo sé no lo sé tú eres canario evidentemente es la primera vez que hablas el acento me delata tú has delatado tú solo te agradezco la ayuda es la impresión y la sensación del volcán ¿verdad? ¿es cierto lo que digo? volcán ¡Bravo! te veo distinta te veo distinta te veo distinta te veo distinta y además es la primera sensación que percibo es una sensación de sorpresa total es como abriendo mucho los ojos es como si te hubieran contado algo muchas veces muy seguido y cuando realmente llegas y ves lo que es alucinas ¿es cierto lo que estoy diciendo? ¿no te oigo? sí y luego me llama la atención que ¡ay! 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 te estás sacudiendo te estás sacudiendo te estás sacudiendo pero eso no 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 eso es una playa ¿verdad? te estás sacudiendo la arena porque crees que mancha ¿cierto? ¿es la primera vez que fuiste al mar? ¿la primera vez que viste el mar? ¿no era la primera vez que veías el mar? mar me queda uno me queda uno me queda uno me gustaría que lo cogieras no lo abras por favor no caigas en lo que caen todas las mujeres que es la curiosidad de abrirlo no de abrirlo sí no lo abras no lo abras no lo abras quiero ver pensar y sentir lo que tú ves piensas y sientes ¿vale? mira tú mira tú por dónde mira tú por dónde es una especie de principio es una especie de inicio es una especie de diseño inicial ¿es cierto lo que estoy diciendo ya? sí ¿verdad? entonces es una experiencia personal muy particular muy tuya bastante íntima pero en donde no es aquí donde estás no es aquí donde estás porque vuelvo vuelvo a ver vuelvo a ver piedra vuelvo a ver piedra pero esta vez veo mucha piedra mucha piedra pero también veo otra cosa más allá y lo que estoy viendo me obliga a levantar la vista y estoy como en una sala grande en una gran habitación en una grandísima habitación en donde miro hacia arriba y estoy viendo todo tipo de pinturas todo tipo de caballos y guerreros y eso es Florencia podría ser Florencia es un viaje muy particular que hiciste a Italia ¿sí? abre si me dices lo que dice el papel Italia Italia es muy complicado vamos a ver si lo puedo explicar es muy complicado explicar cuál es el sentimiento que tienes cuando estás componiendo cuando estás montando un efecto nuevo vamos a ver en primer lugar hay mucho de intuitivo porque hay mucho de intuitivo hay cosas que ves hay cosas que has hecho hay cosas que han resultado muy bien y hay cosas que por pequeños defectos no resultaron bien pero prometían mucho esa información la tienes toda ahí colocada porque esa información la tienes colocada la fase siguiente evidentemente es tener qué idea qué quiero contarle a la gente qué es lo que le quiero contar y qué es lo que la gente está dispuesta a escuchar es decir yo tengo un arte absolutamente efímero yo no puedo pretender que después de muerto reconozcan no yo creo que mi reconocimiento tiene que ser aquí por eso porque es un arte efímero dura lo que dura el espectáculo salvo que lo grabes o salvo que lo tengas en algún otro formato se acabó y se acabó y cada vez que veas ese programa volverás a ver siempre los mismos efectos repetidos de la misma manera mientras que cada día es una es una historia diferente cada día es un espectáculo distinto por muy iguales que sean los números siempre la respuesta es diferente entonces cómo te puedo contar cuál es el sentimiento cómo te puedo contar cómo llego yo a esa conclusión yo llego a la conclusión de dedicarme al mentalismo que es una especialidad del ilusionismo punto no hay otra no le des más vueltas no tiene sentido por eso termino siempre las frases los espectáculos diciendo eso es una parte del ilusionismo en donde el mago aparenta tener poderes paranormales punto ya está definido no tiene otra definición y cualquier otra definición que se añada pues mira probablemente deje alguna puerta abierta a cosas que a mí no me gusta dejar abiertas no ni tenemos poderes los mentalistas o por lo menos yo ni tengo poderes ni soy paranormal no intento ser lo más normal posible no paranormal durante un tiempo durante un tiempo siendo yo teniendo yo 18-19 años asisto a una serie de cursos de control mental de relax de relajación de autoestima etcétera etcétera y leo a determinados autores ¿por qué leo a determinados autores? entonces te das cuenta de que de alguna manera todos tenemos algo que se llama el sexto sentido y que es algo absolutamente natural es decir la escuela pitagórica era intuitiva punto no hay más a pesar de que fueran una secta y todo lo que quieras que lo eran bien pero entonces te das cuenta de que la vida nos ha ido trayendo a un momento en donde todo lo que nos rodea es bastante agresivo y me refiero bastante agresivo en cuanto a todos los medios que tenemos a nuestro alrededor y con los que trabajamos cada día los coches el ruido etcétera 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 y te das cuenta que la gente se relaja poco y descansa poco y te das cuenta que cuando tú te relajas y descansas bien el día se te pasa volando ¿y por qué el día se te pasa volando? porque lo que estás haciendo te gusta mucho llegas a una relatividad en el tiempo llegas a un momento en que si te aprendes a relajarte puedes trabajar más y mejor yo lo empiezo a comprobar cuando estoy estudiando medicina cuando me aprendo con una de las técnicas que a mí me habían enseñado de memoria me aprendo leídas de una sentada las 64 ramas que tiene la carótida primitiva estudiaba medicina desde que sale de aquí hasta que se pierde en el último recoveco del cerebro bueno pues las leí una sola vez y haciendo los ejercicios que me habían enseñado yo me las sabía por delante por detrás por arriba por abajo por la derecha punto es decir la cabeza si le das un tratamiento adecuado funciona inmediatamente y basado en eso a lo largo de la historia han ido apareciendo personajes diciendo que tenían poderes diferentes damos ya a la aparición del brujo el brujo miraba para el cielo y decía hay que cortar la mies y el brujo volvió a mirar para el cielo y dice hay que plantar después se descubre que son los pájaros que se lo van contando porque los pájaros ya migran de un lado a otro coinciden los cambios de tiempo ser un poco observador pero eso le da poder a un señor que cuando nadie se fija en nada de eso ahí empiezan los poderes primeros poderes paranormales fíjate que antiguo es claro llevado al siglo XXI llevado al siglo XXI ahí los tenéis a todos delante los que son auténticos y que tienen poderes de todo tipo género y condición y los que nos dedicamos a lo mismo sabiendo que lo nuestro tiene una técnica tiene una forma tiene un modo tiene un modal y tiene una explicación absolutamente al 100% no es precioso en torno a todo eso en torno a ese mito que tenemos de lo que es nuestro cerebro unido al conocimiento de un arte mágico unir las dos cosas y hacer que la magia sea con tus pensamientos eso es lo que me pone de esta profesión ese es el origen y el porqué de esta profesión al menos para mí y dentro de mí y eso también te permite la creación de un personaje que bueno digamos que es muy parecido a ti pero que tiene otro tiene otro talante diferente al tuyo pero digamos que Blake y yo somos hermanos si no gemelos casi si no gemelos casi casi esa es la película ese es el porqué me dedico a la magia de la mente al mentalismo al mentalismo que la magia de la mente es como más colorida los magos mentales sacan pañuelos y colores y cosas de esas yo siempre he dicho que mi espectáculo es un gran guineador ¿cuál es la clave de que una persona en un espectáculo tuyo por ejemplo pueda creer que le he leído el pensamiento o ver una realidad que otros no ven en un momento dado o sea ¿cómo? bueno eso se conoce como sugestión eso es una técnica médica no es no es nada complicado es decir no tiene ningún secreto sugestionar significa poner una persona en un estado en un leve estado alterado de conciencia y tú piensa que en un momento determinado el mero hecho de subir al escenario pone a la persona en un estado alterado de conciencia lo pone más alerta lo pone más con miedo hay que hacerle un tratamiento muy directo y muy claro de tranquilízate que estás en tu sitio las luces ayudan mucho a que no vea demasiado no es el caso del Galileo en Galileo desde el escenario estás constantemente viendo a todo el mundo y todo el mundo que está constantemente viéndote a ti entonces el mero hecho de estar arriba provoca esa sensación esa interacción que de alguna manera el espectador me confía un poco sobre todo cuando ha visto que no me he metido con nadie ni que he ofendido a nadie sobre todo cuando ha visto que mi inicio del espectáculo es suave tranquilo claro limpio rápido para que no haya mucha historia y metiendo haciendo de vez en cuando algún comentario divertido o alguna anécdota que cuentas por el medio a partir de ese momento hay una especie de feedback entre el público y yo y eso es algo que lo notas inmediatamente de empezar el espectáculo con un señor cruzado de piernas y brazos a estar a los 10 minutos como estoy yo ahora mismo sentado con los brazos separados las piernas abiertas etcétera y evidentemente si me tengo que fiar mucho de una técnica psicológica que se llama la comunicación no verbal de la misma manera que tengo que utilizar el lenguaje de una manera conveniente y eso se conoce como programación neurolingüística pero no para que tú la utilices sino utilizándola yo sobre ti yo pongo una serie de palabras dentro del guión para que tú no te me escapes de los límites límites muy amplios pero para que no te me escapes de los límites de donde debes ir y tener yo más o menos el lugar controlado complicado sí claro ese es mi trabajo elaborado muy elaborado muy divertido muy apasionante le tengo que dar las gracias entre otros muchos entre otros muchos evidentemente a Galileo o sea me gusta el sitio por cierto antes de que te retires toda esta entrevista ha sido producto de tu imaginación no le des más vueltas no tiene sentido hasta siempre gracias 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 muchísimas gracias 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 Gracias.